El futuro del ajedrez tiene nombre y apellidos Faustino Oro y es argentino. Y es que este joven prodigio de tan solo 10 años tiene 2.800 de Elo en chess.com, es el campeón panamericano sub-10, tuvo el récord en ser el jugador más joven en llegar a los 2.200 FIDE y ahora se ha convertido en el jugador más joven de toda la historia en llegar a los 2.300 de Elo FIDE y convertirse así en maestro FIDE. Hoy te traigo una de sus últimas y más brillantes victorias y no te la pierdas porque nos deja perlas en la apertura, en el medio juego y con un remate final muy pero que muy bonito. Ah, y hablando del futuro del ajedrez, no nos podemos olvidar del patrocinador de este vídeo, Go Chess. Porque existe el ajedrez y existe la magia. Te presento Go Chess, el sistema todo en uno que revolucionará la forma en que juegas ajedrez, combinando piezas que se mueven automáticamente con lo mejor de un tablero digital. Y es que, gracias a su tecnología innovadora, las piezas se moverán automáticamente, permitiendo así el seguimiento de movimientos en tiempo real e incluso la configuración automática de ejercicios. Go Chess también cuenta con indicadores de luz, que gracias a su codificación de colores, serán un excelente guía para ayudarte a analizar la posición y tomar buenas decisiones. Por supuesto, también podrás usarlo para jugar con tus amigos, contra una inteligencia artificial o gracias a su aplicación móvil para jugar en líneas en plataformas como Liches y Chess.com. Pero, como te dije, este es el futuro del ajedrez, así que sé parte de él y utiliza el enlace que encontrarás en la descripción del vídeo para visitar su página de financiamiento en Kickstarter y ser el primero en experimentar el futuro del ajedrez. Veamos, por tanto, esta espectacular partida. Faustino, que juega con las piezas blancas, empieza con E4. Su rival contesta con E6 y tras D4 y D5 tenemos planteada ya la defensa francesa. El blanco decidió continuar con caballo D2, la variante Parrash. Y aquí las negras tienen muchísimas opciones. Pueden continuar con D por E4, la variante Rubinstein. Pueden continuar con la jugada C5, la variante abierta o con caballo F6, la variante cerrada. Sin embargo, en esta ocasión, las negras eligen continuar con una jugada muy secundaria, la jugada caballo C6. Que tiene una idea muy clara y es aprovechar que el blanco ha jugado caballo D2 para amenazar el peón de D4, ya que ahora el caballo obstaculiza a la dama en su defensa. Entonces, ¿es una jugada tan lógica porque es secundaria? Bueno, pues porque caballo C6 está bloqueando al peón de C7 para poder ir a C5, que es el principal contrajuego, contra el centro del blanco en la defensa francesa. Así que veamos, por tanto, cuál es la idea. Las blancas responden con caballo Gf3, como digo, hay que defender el peón, y ahora, tras caballo F6, se pone aún más presión sobre el centro y prácticamente fuerza al blanco a jugar con E5. Caballo D7, y aunque la jugada alfil D3 pueda parecer muy lógica, ya que el alfil en esta diagonal está muy bien situado, realmente no sería la mejor opción, ya que las negras podrían continuar con caballo B4, ganan un tiempo al amenazar el alfil de E3, y ahora sí que se libera el peón de C7 para venir a C5 y presionar esta cadena de peones blanco. Y es que, como sabes, en la defensa francesa, el negro cede el espacio central, es decir, le da al blanco toda esta ventaja en el centro a cambio de poder atacarlo en un futuro. Es por eso que Faustino, conocedor de todas estas ideas, continúa simplemente con alfil E2. El alfil está bien situado en E2, ya lo podrá reciclar en un futuro, si es necesario, por D3, pero por ahora tenemos que continuar con el desarrollo. Las negras hacen lo propio, alfil E7, y tras enroque corto y enroque corto, llegamos a un momento muy pero que muy interesante de la partida. Aquí, el blanco podría continuar con una jugada lógica, como podría ser simplemente jugar con C3, después alfil D3, torre 1, quizá dama B3, bueno, planes típicos que se basan en cimentar esta estructura de peones, es decir, asegurarte que el negro no la pueda atacar fácilmente. Sin embargo, Faustino lee muy bien la posición y hace una jugada que me gusta muchísimo. Continúa con la jugada C4. Y es que, ¿para qué jugar sólido con C3, torre 1, si tu oponente no puede romper con C5 y presionar D4? Es decir, si estás jugando con C6 y por tanto no vas a atacar rápidamente al centro, pues te lo ataco yo. Y aunque parezca una tontería, esta jugada demuestra una gran comprensión de la apertura, y es que no está siguiendo los planes típicos, sino que está siendo capaz de identificar cuáles son los problemas en el plan que ha jugado su oponente y reaccionando de la mejor manera, aunque no sea la forma típica. Sin duda, demostrando una gran madurez a nivel ajedrecístico. Las negras continúan con F6 y es que sinceramente no tienen otra. Están obligadas a reaccionar ya. Le han permitido ganar espacio y si encima es el blanco el que te ataca a ti, el poco centro que tengas, la partida pues va a durar pocas jugadas más. Así que, buena decisión. Las blancas continúan con C por D5 y tras E por D5, E por F6 y alfil por F6, se llega a una posición que puede parecer relativamente tranquila. Sin embargo, es una posición que se va a complicar y mucho en pocas jugadas. Así que, atento. Las blancas continúan con torre 1 trayendo la torre a la columna abierta y además poniéndole una pequeña trampa al negro, ya que ahora le están invitando a jugar con caballo por D4. La idea es que tras caballo por D4 y alfil por D4 se continúe con caballo F3. Y aunque parezca que tras alfil F6 y dama por D5 jaque simplemente se ha recuperado el peón, lo que sucede es que tras rey H8 el blanco se queda muy pero que muy bien. El blanco no tiene ninguna debilidad y el rey negro está muy débil. Planes como dama H5 y alfil D3 amenazando llamate en H7 son muy directos. Además, se pueden venir a apoyar con caballo G5, presionando aún más en H7 y encima en F7. Es por eso que las negras deciden no capturar en D4 y simplemente juegan caballo B6. Ahora sí, amenazando entrar en D4, ya que ahora el peón de D5 quedaría defendido. Las blancas no tienen más que jugar caballo B3 y desde alfil F5 y alfil F4 podemos dar la apertura por terminada. Y como te decía, atento porque esto se va a complicar rápidamente. Y es que ahora ambos jugadores deben de lanzarse para conseguir la actividad y el negro parece que golpea primero continuando con caballo C4, presionando ya en B2 y prácticamente forzando a dama C1 para continuar con B5. Una jugada que busca expandirse en el flanco de dama. El negro consolida su caballo de C4, quiere continuar con A5, quizá A4, quizá B4 y poner al blanco en serios apuros. Sin embargo, esta jugada tiene un pequeño pero y Faustino no solo lo identifica, sino que además encuentra el mejor plan para explotarlo. Bueno, digo el mejor plan porque es exactamente lo mismo que haría Stockfish. Y es que la jugada B5 debilita la casilla C5. Ahora, un caballo que llegue a esta casilla puede ser igual de peligroso que el caballo de C4, sino más. Es por eso que Faustino continúa con dama C3. Una jugada que me encanta. Está consiguiendo controlar el peón de D4. Ahora está bien defendido con la dama y el caballo y en un futuro puede jugar C5 tranquilamente. Y además conecta las torres, permitiéndole traer la otra torre también al centro y si hace falta consolidar más aún el peón de D4. Y la verdad es que las negras no pueden permitir que el blanco juegue tranquilamente caballo C5. Porque jugará caballo C5, después expulsará con B3 al caballo C4 y dominará la posición. Es por eso que continúan con alfil E7. La idea muy sencilla que tras caballo C5 continúen con alfil por C5 y de esta manera se elimina el caballo. Además pudiendo continuar con B4 ganando otro pequeño tiempo al amenazar la dama. Pero el blanco lo tiene todo controladísimo. Continúa simplemente con dama C1 y cuidado que ya se está amenazando alfil por C4 y tras de por C4 simplemente dama por C4 es jaque y gana un peón. Por tanto las negras tienen que dejar esa expansión para defenderse y continúan con la jugada caballo 4 a 5. Una jugada muy lógica, se defiende de la amenaza. Y ahora otra jugada a nivel estratégico muy buena. Alfil B5 simplemente libera la columna E para la torre y sobre todo pone presión sobre el caballo C6. Este caballo ahora solo está defendido por el caballo de A5 y por tanto con esta jugada está adaptando dos piezas ya que ahora el caballo de A5 no se puede mover porque está obligado a defender el caballo C6. Y fíjate este caballo de A5 ¿qué va a hacer en la partida? Nada, porque está en una esquina del tablerito sin hacer nada cuya única misión es, por un lado, quitarle una casilla al caballo de C6 que ya no puede ir A5 porque está ocupada y segundo, defender el caballo de C6. Es decir, se están molestando entre ellos y el blanco ya tiene un dominio en el flanco de dama total. Fíjate qué fácil lo está haciendo y qué ventaja está consiguiendo. Por supuesto las negras no pueden permitirlo y vienen rápido con torre B8 para expulsar el alfil de B5. Simplemente alfil A4 y ahora B3. Las negras buscan desesperadas contrajuego intentar presionar en este flanco. Sin embargo, la verdad es que no se está amenazando nada y Faustino simplemente lo ignora. Continúa con alfil G5 amenazando la dama y tras dama C8 simplemente alfil D2. Ahora el blanco pone presión también sobre el caballo de A5 por tanto el caballo C6 tampoco se puede mover en ningún momento porque caería este caballo y además ha conseguido llevar la dama de D8 a C8 y ahora el peón D5 no tiene quien lo defienda. Las negras intentan activarse con alfil C2 pero simplemente A por B3, alfil por B3 y alfil C3. Y fíjate qué posición tan dominante tiene el blanco. Las negras están totalmente descoordinadas. El caballo en A5 como hemos dicho no hace nada. El caballo C6 ahora está defendiendo el caballo de A5. La dama en C8 no hace mucho ni siquiera está defendiendo el peón de D5. Sí que es cierto que la torre de B8 está en una columna donde puede llegar a entrar por B2 pero no hay problema porque está bien defendido por el alfil de C3 y es el blanco quien sí que está activo. ¿Por qué? Pues porque tiene un alfil en C3 que es un monstruo controlando esta diagonal puede venir rápido a coordinarse con la dama para incluso ya empezar a amenazar mate controla la columna con su torre D1 y jugar con blancas es muy pero que muy fácil. De hecho me cuesta sugerir una jugada para el negro. Es difícil encontrar planes parece que no pero a nivel estratégico el dominio es tal que las negras están desesperadas y es por eso que el negro intentó una solución extrema y decidió continuar con torre por F3 de manera que tras G por F3 al menos se cree una debilidad que atacar en la posición blanca en este caso en el rey de G1 ya que ahora está muy pero que muy débil. Además tras este sacrificio las negras pueden continuar con alfil por A4 y tras torre por A4 caballo B3 ganando un tiempo al amenazar la dama y probablemente capturando después en C5 el problema que el blanco llega muy rápido este sacrificio no es suficiente las blancas continúan simplemente con dama G5 ganan un tiempo al amenazar en G7 y aquí viene la clave de la partida y lo que creo que omitieron las negras al hacer este sacrificio de torre por F3 ya que esta secuencia es bastante lógica y supongo que aquí confiaban en la jugada de 4 sin embargo que las blancas tienen una combinación que decide la partida pero primero veamos por qué confiaban en la jugada de 4 es decir qué necesidad hay de hacer esta jugada bueno como hemos dicho el blanco tiene una posición dominadora este alfil es un monstruo ya se está amenazando mate además quiere jugar con torre G4 y traer más piezas al ataque coordinándose con la dama por tanto esta jugada de D4 es muy importante ya que bloquea la diagonal del alfil que ahora ya no puede atacar en G7 y además bloquea a la torre de A4 que ahora no puede venir por G4 sin embargo como te decía hay una idea ganadora y una idea que la verdad no es fácil de ver ya que implica entregar el alfil de C3 que es tu pieza clave pero que si es lo que decidió jugar Faustino Oro el futuro del ajedrez y también es la línea que recomienda Stockfish pues bueno está claro que es la idea ganadora y es que las blancas pueden jugar simplemente con dama de 5 jaque y tras rey H8 su idea es cambiar el acabado de C6 por el alfil de C3 es decir jugar dama por C6 y permitir D por C3 el problema para el negro que ahora se ha vuelto a abrir la cuarta fila para la torre pero no para venir por G4 sino para venir por E4 y ahora la amenaza torre E8 no solo jaque ganando la dama sino además prácticamente decidiendo la partida porque es que es mate es prácticamente inevitable sin embargo las negras aún encontraron una idea muy pero que muy interesante que permitió todavía poder luchar por la partida pero antes de verla quería resaltar los puntos clave de la partida y como el blanco ha demostrado un dominio en todas las áreas del juego primero la apertura con ese C4 saliéndose de las ideas principales y castigando ese caído C6 del negro después en el medio juego con ese alfil B5 estratégico ese dama C3 esas ideas que le han dado la posibilidad de luchar y después con ese golpe táctico de dama D5 y dama por C6 y es que recordemos estamos hablando de un chavalín de 10 años simplemente espectacular bueno y cuál era esa defensa que tenían las negras bueno pues la jugada dama G8 la idea que tras torre E8 ahora no es jaque no se está dando mate las negras puedan defenderse del mate y generar cierto contrajuego ya que ahora pueden intentar coronar el peón de C3 que está apoyado por el caballo de B3 veamos esa idea su plan continuar con caballo D4 ganando un tiempo al amenazar la dama y tras torre por G8 jaque y torre por G8 una vez la dama se mueva en este caso a D5 continuar con caballo C2 se gana otro tiempo al amenazar la torre torre B1 hay que defender el peón de B2 y ahora simplemente caballo B4 se vuelve a amenazar la dama y una vez se mueva dama B3 continuar con C2 el peón ya está en séptima fila amenaza la torre forzada prácticamente torre C1 y ahora simplemente torre D8 buscando en algún momento jugar torre D1 y tras un posible cambio coronar sin embargo esto no es suficiente y las blancas pueden simplemente ignorar la amenaza ya que tras dama por B4 aunque venga torre D1 jaque el blanco no está obligado a capturar puede jugar simplemente rey G2 ignorando la amenaza y las negras ni siquiera pueden jugar torre por C1 porque dama B8 es jaque mate y por eso las negras abandonaron y así es como juega el jugador más joven de la historia en llegar a los 2300 de los FIDE si esto no es ser el Messi del ajedrez pues ya me dirás tú espero que hayas disfrutado con esta magnífica partida y nos vemos en el siguiente un saludo y nos vemos